El gobernador de Boyacá extiende una invitación a todos los habitantes del departamento para que realicen el debido diligenciamiento del censo electrónico. Quiero pedirle a todo el pueblo boyacense a que en los próximos días, de manera urgente y en apoyo a la democracia de Colombia y a esta institución, puedan ingresar a la página de internet www.esenso.dane.gov.co y puedan hacer su diligenciamiento electrónico. Todos los padres de familia que tengan hijos en los colegios pueden ir a los colegios, estamos disponiendo todo para que allí en los computadores del colegio puedan hacer el diligenciamiento del censo. Su hijo sin duda será su mejor profesor para hacer ese diligenciamiento. Boyacá es el séptimo departamento en avances con respecto al censo electrónico.